Bienvenidos a más a nuestro canal, un abogado contra la demagogia y efectivamente hoy se ha hecho pública la noticia de la cantidad de depósitos que salieron de Credit Suisse y que llevaron a este banco a la quiebra, 68.000 millones de euros. ¿Podría ocurrir esto en bancos de España? ¿Qué pasaría si esto ocurriera? Sabéis que ha habido varias quiebras bancarias en Estados Unidos durante 2023. Vamos a comentarlo ahora porque es importante y os voy a dar algunos consejos desde mi experiencia profesional. ¡Vamos a ello! Bien, en efecto, como sabéis, una entidad como el Credit Suisse ya avisé en este canal que era muy probable que tuviera gravísimos problemas y quebrada. Al final se ha salvado gracias a la fusión con UBS, pero hoy se ha hecho público que ha tenido una salida de depósitos de 68.000 millones de euros durante el primer trimestre de 2023 y tuvo una salida de depósitos de casi 120.000 millones de euros en 2022. Esto nos hace ver que la salida de depósitos hace quebrar a los bancos, algo que obviamente no debería ocurrir. Obviamente, también ayuda la subida de tipos de interés que ha pillado a varias entidades. Como sabéis, en Estados Unidos empezó Silvergate, luego fue Silicon Valley Bank y así hasta un total de 5 o 6 bancos quebraron en Estados Unidos. Esto no ha hecho más que empezar, no pensemos que esto ha terminado. Esto no ha hecho más que empezar. ¿Y qué ocurre cuando hay una salida masiva de depósitos? Pues como digo, que la entidad quiebra. Primer consejo, no se os ocurra jamás tener más de 100.000 euros en el banco. Me diréis, ojalá los tuviera. Bueno, pero por si los tenéis, no se os ocurra porque es la cantidad que cubre el fondo de garantía de depósitos. Tenéis que tener en cuenta que cualquier banco puede quebrar cualquier día. Y me diréis, no, eso no puede pasar. Acordaos, la memoria es muy frágil, la de las personas que en 2017 quebró, bueno, hicieron quebrar al Banco Popular. El Banco Popular era un banco histórico en España, histórico. Un banco que de la noche a la mañana, así, de la noche a la mañana, así, cuando nadie se lo esperaba, se dijo que se había vendido por la Junta Única de Resolución de la Unión Europea al Santander por la cantidad de un euro. Sí, efectivamente, lo habéis oído perfectamente, por un euro. No sé si os acordáis o no, esto fue en 2017. Por supuesto, los más de 300.000 accionistas y bonistas que tenían el dinero en el banco lo perdieron absolutamente todo. Por tanto, esto de las quiebras bancarias, no pensemos que es algo que no puede ocurrir o que no nos puede pillar. Porque, como os digo, ha ocurrido en España en 2017 con un banco de mucha tradición. Esto, en realidad, ha sido una gran estafa. Porque ese banco no se tenía que haber vendido por un euro al Santander. Había tres escenarios posibles y lo que se hizo fue tomar el peor para regalárselo al Banco Santander y que, como digo, más de 300.000 ahorradores que tenían su dinero en acciones de ese banco. La mayoría eran gente mayor porque era un banco como de confianza. Bueno, pues lo perdieran absolutamente todo y, por supuesto, avalado y propiciado por la Unión Europea. Por tanto, ¿cuál es el problema? Bueno, pues que una fuga de depósitos masiva como lo que ha ocurrido en el Credit Suisse provoca la caída, la quiebra del banco. Y, por tanto, pues puede suponer o bien la pérdida de los ahorros de las personas si tienen más de 100.000 euros, pero seguro, seguro, la pérdida de todo el dinero que se tenga invertido en ese banco en bonos o en acciones. En el Silicon Valley Bank, al final, se salvó el dinero de los ahorradores, hizo una declaración Biden, para evitar un colapso financiero en cadena en Estados Unidos. Pero, bueno, esto es algo que dependerá también mucho. ¿Por qué? Pues porque el Fondo de Garantía de Depósitos, en principio, sí está para garantizar si una entidad tiene un problema de liquidez. Pero, ¿qué pasa si es un problema sistémico? Obviamente, el Fondo de Garantía de Depósitos no puede garantizar los depósitos de varias entidades, con lo cual se perdería todo el dinero. Yo siempre recomiendo tener dinero en metálico en casa, no tener mucho dinero en el banco y, por supuesto, si se tiene, diversificar las inversiones. El problema de Silicon Valley Bank fue también que había muchas personas que tenían allí domiciliadas sus nóminas, con el riesgo de que simplemente el banco, al quebrar las nóminas de las personas, se perdieran. Lo cual es un problema también bastante grave para todas aquellas personas que tengan allí, como digo, domiciliada su nómina. La realidad es que el sistema bancario en sí es una gran estafa, como ya sabéis los que veis este canal. Y eso, pues bueno, funciona sobre un gran engaño y sobre una estafa piramidal, que es que supuestamente tú metes el dinero en el banco y tu dinero está en el banco. Pero eso no es así. Eso no es cierto. Tú luego quieres sacar tu dinero y solamente lo puedes sacar si no hay muchas personas a la vez que quieren sacar su dinero. Porque si la gente que ha metido el dinero en el banco lo quiere sacar, el banco quiebra. Esa es la pequeña estafa, ¿no? Y el banco se nutre al final de dar préstamos a las personas, que en parte es con el dinero que les prestado, pero sobre todo, por ejemplo aquí en Europa, a través del dinero que se crea por el Banco Central Europeo y que ha estado dando a los bancos sin intereses gratis o incluso con tipos negativos. Es decir, pagándole al banco por dejarle dinero. Mientras luego el banco te deja a ti el dinero con un interés. Fijaos una cosa además. Ahora se sumen los tipos de interés porque nos dicen que esto es para contener la inflación. Fijaos qué mentira. Esto simplemente es para arruinaros. Fijaos qué mentira porque imaginad, por ejemplo, os voy a decir, imaginad que hay un tipo de interés del 81%. ¿Creéis que tendría que haber inflación? Bueno, pues este es el caso de Argentina. Acaban de subir los tipos de interés por el Banco Central Argentino del 78% al 81% los intereses. Sí, 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 al 81%. Bueno, pues sabéis en cuánto está la inflación. Estás, vamos, sobrepasando el 100%. Por tanto, si fuera verdad esto de que si subimos los tipos de interés baja la inflación, con un 81% de tipos de interés no podría haber inflación. Sería imposible que hubiera inflación. Bueno, pues la inflación se dispara. Cuando suben los tipos de interés se dispara la inflación. Es mentira, es mentira que subir los tipos de interés baje la inflación. Y además se está viendo aquí también. Lo único que hace es beneficiar a las personas que tienen dinero, beneficiar a los bancos y perjudicar a las personas que necesitan dinero o a todos aquellos que requieren pedir un crédito, un préstamo o lo que fuere para un coche, para una pequeña empresa o para una hipoteca. Por tanto, nos engañan con absolutamente todo. Y esto, pues hay que decirlo, el sistema está basado en grandes mentiras que nos hacen creer. El Banco Central Europeo tiene una misión fundamental que está en su página web nada más que la veis ahí. Y es mantener la inflación por debajo del 2%. ¿Qué pasa cuando se ha puesto en dos dígitos? ¿Ha dimitido alguien? No, no ha dimitido absolutamente nadie. No pasa nada. La ca... Nosotros nos suben los tipos de interés, nos arruinan, nos asfixian. Bueno, no voy a entreteneros más con este vídeo. Bueno, compañeros, suscribíos si os gusta mi contenido, hacéos miembros del canal. Un fuerte abrazo a todos y nos vemos en siguientes vídeos.